Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente, aunque no conozco muy bien de cerca como es el tema. Lo conozco y digo esto porque lo poco que conozco, por lo que vivo en México, que es todo así, son sociedades anónimas, y se hacen responsables estas personas, estos dueños de clubes, entonces contratan a quien quieren, pagan lo que quieren, se hacen responsables de lo que pagan y no hay que estar diciendo al socio, no pagó la cuota, esto no se pagó, no hay ingresos, son directamente responsables ellos y solucionan como tal ellos. Yo creo que está bien, no sé si es bueno cambiar de lugar, el estadio, todo eso, pero yo creo que está bien porque una vez por todas los jugadores vamos a estar tranquilos y vamos a poder cobrar a fin de mes como corresponde. Yo creo que el club que realmente lo necesita, ni lo tiene que dudar. Yo creo que sería importante hacer participar a la gente, a las empresas, para que no sea directamente de una sola persona el club, yo creo que muchas opiniones vendría bien, aparte se manejaría distinto el club, eso de privatizar yo creo que sería importante también para el jugador porque yo creo que entraría más en la parte económica y no muchas pérdidas. Si se privatiza se puede mejorar en algunos aspectos, no sé si será conveniente. Creo que puede ser positivo, seguramente si en Europa se hace y en algunos casos sale bien, ¿por qué no acá?